Pues donde nos toda la noche ahí paramos a dormir y resulta que no hay hoteles, están todos llenos los hoteles aquí en Pamplona. Pero salimos, salimos acá de Cúcuta a Ucaramanga, el plan era venir solamente a Cúcuta y ahora vamos a Ucaramanga, así es la vida, se le alarga uno el camino. Gracias por ver el video. Pero salimos, salimos acá de Cúcuta a Ucaramanga, el plan era venir solamente a Cúcuta y ahora vamos a Ucaramanga, así es la vida, se le alarga uno el camino. Pero no creo que hoy lleguemos a Ucaramanga, son las 5 y cuarto de la tarde, 5 y cuarto de la tarde y aquí a Ucaramanga, si nos vamos de chorro llegaremos a las 10 de la noche, pero no. De noche no manejo mucho, entonces si manejo pero no me gusta, entonces pues donde nos toda la noche ahí paramos a dormir. Pamplona Norte de Santander y son las 12 y 10 de la noche y fue madre. Y resulta que no hay hoteles, están todos llenos los hoteles aquí en Pamplona. Pues donde nos toda la noche ahí paramos a dormir. Entonces, pues bailan, me tocó coger carretera a buscar el siguiente municipio que es Cacotá, que queda como una hora. Cacotá, entonces ahí vamos, vean, esto es Cúcuta, estamos acá en Cúcuta, se llama Los Patios y de aquí para allá coge para Venezuela, Venezuela, la hermana patria, sufría por la política, bueno, socialista. Pero no nos metamos con eso, porque arquea pereza, bueno, seguimos para Ucaramanga, chao. Ucaramanga, mano.